Hola, buenos días. Mi nombre es Filay Delgado. Soy parte del departamento técnico. El día de hoy os voy a presentar la alarma de intrusión AXPRO con el nuevo módulo de entradas y salidas cableadas. Bienvenidos los compañeros que ya se han sumado y los que no, pues poco a poco se irán sumando. Vamos a dar inicio. Repetir por favor que si en algún momento se cae la conexión o no veis mi pantalla, decírmelo, ¿vale? Gracias. Por aquí a mi lado tengo la instalación ya preconfigurada y montada previamente. Este es el módulo AXPRO, un módulo muy bonito, muy sencillo, fácil de colocar en cualquier sitio, ¿vale? Y este es el módulo de entradas y salidas cableado que también está, el diseño también es bastante, bastante pequeño, ¿vale? Es bastante cómodo de trabajar, es fácil. Esta es la etapa de presentación. Como veis es bastante, un diseño bastante bonito. En la parte interior trae el circuito de cómo debería de hacerse las conexiones, ¿vale? De las entradas de zona. Voy a empezar primero con una presentación de PowerPoint donde voy a mostrar un poquito lo que vamos a ver y a partir de ahí pues empezaremos a ver parte práctica, ¿vale? Voy allí, voy a compartir. Bueno, iniciamos. La AXPRO, ¿vale? Es una central de intrusión totalmente inalámbrica que permite el aire de 2 tamaños, de 96 zonas o de 64 zonas. Nos permite múltiples periféricos y nos permite tener una cobertura bastante amplia en señal de radio, ¿vale? Tenemos estos cuatro modelos. La PWA de 64 zonas, la PWA de 96 zonas-m que es la que vamos a ver el día de hoy, ¿vale? Tenemos la M2 y tenemos la M2H que vendría siendo un panel híbrido que aún no está disponible para la venta. Hoy vamos a presentar la 96 M, ¿vale? Con el panel cabeado. El panel es bastante sencillo, bastante pequeño y simplemente es quitarle la tapa posterior y nos vamos a encontrar una interfaz LAN, un conector, un switch, un switch de encendido y apagado. Nos vamos a encontrar, si es la de 64, una ranura de SIM card. Si es la de 96 zonas, nos vamos a encontrar 2 ranuras de SIM card, ¿ok? Amper, la entrada de la fuente de alimentación y un botón de reset físico, ¿vale? Luego, en la parte frontal vamos a tener, en el caso de la central de 96 zonas, vamos a tener un lector de tarjeta, un LED que nos va a indicar el estatus del sistema, bueno, un LED no, una serie de LEDs que nos va a indicar el estatus del sistema y un power de fuente de alimentación que nos va a indicar que está encendida correctamente. Vale. Estos son los elementos hiperiféricos de la Axe Pro. Como veis, con un diseño bastante elegante, bastante innovador, bastante moderno, que se adapta con facilidad a cualquier entorno. Es bastante bonito, pequeño, manejable. La verdad que el diseño está muy, muy bonito. Tiene contactos magnéticos, tiene teclado, tiene sensores, PIRCAN, que hoy en día son los sensores con cámara, botón de emergencia. La gama está bastante completa, ¿eh? Vale. La distribución de los detectores hiperiféricos se adapta perfectamente a cualquier instalación, ¿vale? Esto sería más o menos un diseño de lo que se recomienda o cómo se recomienda que se haga. Tiene... Tiene... A ver, ¿alguien me está escribiendo? Vamos a salir un momentito. Un segundo. Ya continúo. Dejadme ver por si... Sí, Ricardo, dime. Ricardo, ¿pasa algo? A ver, comentaros que al final de la presentación vamos a hacer una ronda de preguntas de 10, 15 minutitos, ¿vale? Ah, vale. Perfecto. Perfecto, Ricardo. Gracias por la acotación. Lo hago ahora mismo, ¿vale? Gracias. Comentaros que al final de la presentación vamos a tener unos 10, 15 minutitos de rondas de preguntas. Entonces, no preocuparos si no contesto de inmediato, ¿vale? Entonces, voy a continuar. Comentaba que esto es una distribución recomendada, por decirlo así, ¿vale? Pero, bueno, los equipos vienen con un diseño bastante adaptable a cualquier entorno, o sea que lo podéis modificar a vuestro gusto. Aquí, como veis, botón de pánico, sirena de interior, conector inteligente, tenemos el PIRCAM, que era lo que hablaba anteriormente, que es el sensor con cámara. Bueno, teclado, teclado tenemos el sencillo y el de pantalla LCD. Tenemos sirena de exterior, se puede combinar, es una central de alarma que se puede combinar con vídeo, con cámaras y salidas de relé físicas. Vale, la topología de la red, pues, es bastante sencilla, simplemente el panel se puede conectar a internet mediante cable, ethernet, mediante wifi, 3G, 4G o GPRS directamente con tarjeta. Y, bueno, puede conectarse con nuestro sistema de cámaras, ¿cómo puede ser esto lo que me decías? Ahora, vale, puede conectarse con nuestro sistema de cámaras CCTV. Vamos a tener toda la instalación en nuestro móvil, a través de la aplicación móvil, y vamos a tener acceso a su configuración a través de la instalación de GIP PROCON. Tenemos dispositivos de salida inalámbrico, que serían las sirenas de interior y de exterior, y tenemos los diferentes tipos de teclados y los diferentes tipos de sensores. Es bastante sencillo. Los sensores son inalámbricos en su totalidad y hoy vamos a presentar el módulo cableado. Vale, este es el transmisor cableado, ¿vale? Modelo PM1-I1602, ¿vale? Este 1602 nos indica que es un módulo cableado de 16 zonas y 2 salidas. 16 zonas de entrada y 2 salidas. Es un multitransmisor entrada-salida, ¿vale? Estas son sus características. Estamos hablando de doble comunicación inalámbrica con la central. Tiene un LED de display que nos va a mostrar el estado del dispositivo. Tiene 16 entradas y 2 salidas que pueden ser a detectores cableados conectados directamente. Una alimentación de 12 voltios. Que puede ser usada también para los detectores externos cableados. Y tiene una conexión para batería, ¿vale? Para que en caso de que necesitemos alimentación a posteriori tengamos la alimentación de batería. Luego aquí están sus características técnicas. 2 salidas de relé, entrada de 12 voltios. El estatus del LED vendrían siendo 3. Sería alarma, tamper o fallo. ¿Vale? Eso serían rojo sería alarma o tamper. Ámbar sería fallo. Y pérdida de señal o, perdona, buena señal sería el verde. Que tiene conexión con la central. Es bastante liviano, como veis, de peso es bastante liviano. Con batería puede llegar a pesar 3 kilos. Y sin batería pues pesa menos de 1 kilo, 975. O sea, es bastante liviano. Vale. Esto sería físicamente lo que nos vamos a encontrar, que viene siendo la conexión de alimentación y el botón de encendido y apagado que lo tiene impreso en la placa. Entonces, tenemos que quitar la coraza superior y después de conectar la alimentación, activarlo, ¿vale? El conexionado de zonas te permite hacer un conexionado sin resistencias, un conexionado simple, un conexionado con doble resistencia y un conexionado con triple resistencia. Según la conexión de zona que decidamos, el tipo de conexión, hay que configurarlo también en nuestro panel, ¿vale? Hay que decirle que la zona tiene pues una resistencia simple, una doble o una triple. Según el conexionado que tengamos físico, ¿vale? Abajo está cómo se hace o cómo se ve a través de la aplicación y en la parte superior está cómo sería el esquema técnico de manera físico, ¿vale? Vale. Las salidas de relé. Tiene una fuente de alimentación a posteriori, ¿vale? Que nos sirve de auxiliar. Solo tiene 2 salidas de relé que podemos utilizar de la siguiente manera. Activar o por alarma, activar por horario, activar en armado, activar en desarmado, activar en silenciar alarma, activar en fallo o activación manual, ¿vale? Es muy fácil de conectar. Simplemente es un relé de contacto seco. Es un relé de contacto seco y los dispositivos se muestran en la aplicación de esta manera. Si hay una zona por cable o cuántas zonas tenemos conectadas y las salidas de relé se muestran de esta manera. Como veis, aquí la que tiene el botoncito en verde es porque he seleccionado que fuera en manual. Si es en manual, la aplicación me la muestra de esta manera. Me permite activarla y desactivarla a mi gusto. ¿Vale? Recientemente, en julio, ha salido la nueva versión de firmware de la AXPRO, la 1.2.9, ¿vale? Que nos permite, ha salido para todos los modelos, que nos permite tener más nuevas características, más opciones. Es una, tiene una nueva interfaz de usuario bastante amigable. Se han hecho varios cambios en el sistema. Mejora siempre para el cliente, para los instaladores, para el usuario final. Está bastante, bastante bien. La vamos a, la vamos a ver, ¿vale? Mejora la función retardada de zona. Quiere decir que podemos activar un tiempo adicional para el envío de la alarma a CREA. Que quiere decir que si tenemos una zona con retardo y en ese retardo salta la alarma porque no hemos terminado de salir de nuestra vivienda o lo que tengamos que hacer para terminar de armar, hay un espacio de tiempo antes de enviar la alarma a CREA. O sea que esa configuración está bastante chula. Al eliminar un usuario se eliminan sus tags directamente. No tengo que ir a eliminar tag por tag para desvincular y luego el usuario. Eso también está muy bien. Los números telefónicos los puedes eliminar directamente sobre el panel sin necesidad de tener que eliminar el usuario completo. Está bastante bien. Es un panel sencillo que nos permite, pues, múltiples opciones de comunicación. Se conecta por TCP y P, una conexión cableada a internet. Se conecta vía Wi-Fi, ¿vale? Con un alcance bastante alto, bastante bueno. Permite la transmisión vía GPRS y permite la conexión 3G y 4G a través de tarjeta SIM. O sea que es un panel a nivel de comunicación bastante completo. Luego, ¿dónde podemos aplicar? ¿Dónde lo podemos utilizar? Pues, como es tan versátil y se adapta a los entornos, pues, según la instalación. Se puede instalar en hogares, en oficinas, en retails, como hemos visto, en otras comerciales, en empresas grandes. Usa también o tiene también panel repetidor. O sea que si tenemos que exceder las distancias, pues, podemos usar los paneles repetidores que nos permiten obtener distancias más largas. Así que está bastante bien. Es bastante versátil. Vale, antes de ir a las app, voy a revisar si he sido, si nada, si vamos, si me vais entendiendo. Chicos, vais atentos conmigo. Se me ha quedado algo en la presentación porque ya me queda poquito por terminarla. Vale, eso lo hemos hecho. Va bien, hasta aquí la explicación ha estado acorde y vais al día conmigo. Vale, perfecto. Voy a continuar entonces. Gracias, Ricardo. Un momento, ok. Vale. Big Vision tiene una app para instalador que supongo que ya todos la conocéis, pero el que no la conoce, pues, os la presento. Hick Partner Pro, ¿vale? Hick Partner Pro es una aplicación innovadora que utiliza P2P, ¿vale? Utiliza la nube para poder comunicarse con los equipos y para que el instalador tenga una gestión mucho más sencilla. Quiere decir que desde cualquier punto donde te encuentres puedas ejecutar la aplicación y vía P2P puedas comprobar que el estado de tus equipos es correcto. Si el cliente te pide hacer algún cambio sencillo, puedas ejecutarlo. Donde puedas tener el control de todas tus instalaciones de manera fácil, segura. Está bastante, bastante interesante. Tiene múltiples opciones. También se ha hecho recientemente la actualización. La última versión que tenemos es la 2.4.200 y nada, nos presenta múltiples opciones, una interfaz bastante amigable, bastante bonita y luego fácil de usar, que es lo importante, ¿vale? Después de la aplicación para instalador, tendríamos la aplicación de usuario final, que es HitConnect, ¿vale? HitConnect es una aplicación de uso sencillo, fácil de manejar y que te permite o que le permite múltiples opciones al usuario final, ¿vale? Para poder controlar sus dispositivos desde cualquier sitio, en el momento que él quiera visualizar las cámaras, en el momento que él quiera conectar su alarma o desconectarla, o comprobar simplemente el estado, o si hay alguna alarma, pues recibe una notificación inmediata. Es una app bastante fácil de usar. Está integrada, o aquí se pueden integrar todos los dispositivos de HitVision, cámara, control de acceso, InterCon. Entonces, digamos que es todo en uno, ¿vale? El usuario final puede tener todos los elementos que están relacionados con su instalación en una misma aplicación. ¿Vale? Hasta aquí tenemos la presentación, ¿vale? Ha sido cortita, más que todo teórica, porque lo que necesitaba era darles como una introducción de lo que vamos a ver, ¿vale? De lo que viene. Entonces, hasta aquí todo claro. Vamos a empezar a trabajar con Geek Partner Pro, ¿vale? Voy a desloguearme para que veáis todos desde el comienzo cómo... Vale. Un momento. Vale. Chicos, vais todos acorde conmigo, ¿vale? Vamos a empezar a ver las aplicaciones. Vamos a empezar a entrar en la configuración de los equipos. Vamos a empezar a tocar un poco lo que vienen siendo las entrañas del sistema, ¿vale? Cómo funciona realmente después de esta introducción teórica. Vamos allí. Comparto otra vez, ¿vale? Si vieras algún error, por favor, decírmelo, que es complicado. Vamos a iniciar con Geek Partner Pro, ¿vale? Lo primero que tengo que hacer es registrar un usuario, ¿vale? Una vez yo tenga el usuario registrado, accedo. Un usuario, una contraseña. Vamos a guardarla, que se quede ahí. Y este es el dashboard, el dashboard de la presentación. Esto es lo que tengo. Estos son los equipos que tengo, el estado de salud de mis equipos. Y aquí tengo un resumen de lo que me voy a encontrar, ¿vale? Se accede desde cualquier sitio. Tiene tanto soporte web como aplicación móvil, ¿vale? Eso es muy importante para nuestro uso diario, que a veces cuando estamos en el día a día, lo que más utilizamos es el móvil. Pues en el móvil es exactamente lo mismo, ¿eh? De hecho, al final os voy a mostrar cómo se ve desde el móvil. Vale, voy a sitios. Si alguien quiere crear un sitio, es simplemente agregar un nuevo sitio, ¿vale? Ponerle un nombre. Podemos hacer aquí, voy a poner prueba. ¿Vale? Seleccionamos la zona horaria. Es importante lo de la zona horaria, ¿vale? Y si quiero ser más específico, puedo seleccionar en el mapa el sitio exacto. De esta manera, me está haciendo un scan. Automáticamente se va y me hace un scan de los dispositivos que tengo en esta instalación, ¿vale? Para ver si quiero agregar algún dispositivo a ese sitio que acabo de crear. No voy a agregar ninguno. Volvemos atrás. Si os dais cuenta, aquí en el nuevo sitio que he agregado, si hubiera colocado la dirección correcta o completa, me la colocara. El sitio, si se lo hubiera otorgado el propietario, me lo colocara. El dispositivo, o cuántos dispositivos tengo, también me lo mencionara. Quien gestiona el equipo, me pone el nombre, el estatus, ¿vale? Y aquí me permite varias operaciones. Me permite transferir o me permite compartir esos equipos, ¿vale? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, el sitio que yo ya tengo preparado es AXPRO, ¿vale? AXPRO Webinar. Aquí, como veis, en dispositivo me dice que tengo un panel de instrucción. Dispositivo de alarma. Selecciono y esto es lo que me encuentro. Me dice que todos los dispositivos tengo uno solo, ¿vale? Que no tengo encodi, que no tengo vídeo, que no tengo, que tengo alarma una. Si ves, me hace un resumen de los dispositivos que tengo. ¿Vale? Aquí me muestra el panel, me muestra que está en línea. La alimentación, me dice que la batería está más o menos 80 y que la conexión es normal. Cuántos periféricos tengo. Canales de vídeo que no tengo ninguno, ¿vale? Y si hubiera algún fallo de batería o un fallo en la red, me lo mostrará en esta opción. ¿Vale? A mano derecha, si bajo, ¿vale? Aquí abajo tengo acceso a configuración, ¿vale? Configuración fuera de línea, pin. Este pin, ¿vale? Yo lo solicito cuando voy a hacer una nueva actualización. Cuando voy a hacer una nueva actualización de firmware al panel, me pide un pin. Es este pin. Si yo le doy aquí a clic, él me muestra un pin. Este es el pin momentáneo que tiene la AXPRO, ¿vale? Eso es en caso de que yo vaya a hacer alguna actualización. Luego tenemos aquí, si quiero vincular o linkar alguna regla entre los dispositivos que tengo. Lenguaje. Tenemos este panel de alarma. 70 lenguajes, puede ser. No lo recuerdo exactamente, pero tenemos una... Tenemos una... Diferentes lenguajes para elegir. Yo de normal la tengo en español, pero podéis ponerla, creo que son 70 idiomas. ¿Vale? Y aquí sí quisiera eliminarla. Pero como no lo voy a eliminar, si os dais cuenta, me pone el mapa, la ubicación, donde se encuentra ahora mismo. Y me dice que está compartida con este cliente, ¿vale? Aquí me muestra que el equipo está compartido con Filet y Delgado. Si yo me quito esto, un segundo. ¿Vale? Lo puedo ver así o lo puedo ver así. ¿Vale? En caso de que yo quiera... Vale. Aquí me dice que la cuenta de Filet y Delgado tiene un periodo de validez permanente. ¿Vale? Y aquí puedo editar los permisos. Si necesitar editar algo, aquí lo puedo editar. Me voy a colocar aquí. ¿Vale? Aquí me dice que el nombre del sitio es este, que Filet y tiene los permisos permanentes. Y puedo elegir la ubicación exacta del panel y me lo pondría en el mapa. ¿Vale? Acá. Vale. Si yo quiero en algún momento o necesito en algún momento entrar a la configuración remota del dispositivo, yo puedo hacerlo. Luego clico aquí, me pide la contraseña. Doy OK. Y aquí me encuentro. En la configuración propia del dispositivo. Es el dashboard de presentación, que es el estado en el que se encuentra mi dispositivo, la cantidad de equipos que tiene vinculados, los usuarios que hay creados, gestión de dispositivo propiamente, ¿vale? Entonces, aquí puedo ver y hacer lo que necesite referente a ese dispositivo. Aquí me dice el modelo que es, me dice el número de serie del dispositivo, la versión de firmware que tenemos actualmente. Me dice que el máximo de área son 32 y el número de zona es de 96, ¿vale? Me permite también hacer mantenimiento si tengo que hacer algún reset, si tengo que hacer alguna actualización del panel, alguna actualización de periféricos, ¿vale? Estas opciones las vamos a ver con más detalle cuando acceda al equipo a través de la web, ¿vale? Vale. Si yo hago clic aquí sobre AXPRO, me dice el modelo del dispositivo, el tipo de dispositivo, número de serie, versión de firmware. Me dice la validez del dispositivo, el servicio. Me dice el estado, ¿vale? Me hace como un resumen y aquí me muestra las áreas que tengo vinculadas y las opciones que puedo tener, ¿vale? Como veis, lo tengo todo ahí mismo. Si marco aquí en dispositivos, me va a mostrar que tengo un periférico, ¿vale? Un módulo de ampliación de zonas y que me dice que solo tengo una zona por cable, ¿vale? Vale. Cuando yo comparto dispositivos, se hace de 2 maneras. Y ya va que voy a mostrarles rapidito lo tengo aquí, ¿vale? Vale. Cuando yo comparto dispositivos, si la cuenta ya está creada, ¿vale? La persona entra a HickCone y se va a encontrar con un mensaje como el que está a mano derecha. Tiene una solicitud de entrega de dispositivo. Tú le das ver ahora o después. Y el dispositivo automáticamente se agrega a esa cuenta. Si la persona no tiene una cuenta logueada o creada en HickConnect, ¿vale? Nosotros, lo que recibe la persona es un correo electrónico, ¿vale? Con esto. Te dice, el sistema, usted está recibiendo un dispositivo de HickConnect. Para completar la instalación, accede aquí. Y cuando accedes, lo que te permite es acceder a HickConnect. Entonces, tienes que crear una cuenta y una vez crees una cuenta, ya vas a poder agregar el dispositivo, ¿vale? Ya lo vas a poder aceptar. Entonces, estas son las 2 opciones que hay. O el cliente ya tiene una cuenta creada de HickConnect, un registro, o recibirá un correo electrónico donde se le va a solicitar que haga el registro, ¿vale? Esa es la manera de compartir equipos. Entonces, esas son las 2 maneras de compartir equipos. Y esto es, pues, lo que tenemos, lo que podemos ver o lo que podemos visualizar en HickConnect. Vale. En clientes, yo puedo agregar, ¿vale? Cuando yo agrego, yo otorgo los permisos que quiero que ese cliente, ese cliente final tenga, ¿vale? Le doy a siguiente. Y aquí le digo, ¿una cuenta de email o una cuenta de teléfono? ¿Cómo lo va a agregar la persona? Si es una cuenta de email, es lo que os he mostrado. Escríbesel email y al darle Enter, si la persona no tiene una cuenta creada, recibe un correo. Si la persona tiene una cuenta creada, simplemente accede a HickConnect y va a tener el mensajito de que está recibiendo ese equipo. Simplemente tiene que darle a aceptar, ¿OK? Vamos a cancelar. Esa es la manera de compartir equipos desde aquí. Te permite o compartir o entregar, ¿vale? Con la versión anterior, nosotros simplemente entregábamos el equipo al cliente final. Y teníamos que solicitarle al cliente final permisos para poder entrar a su configuración. Con esta actualización, lo que permite es compartir el dispositivo. Desde HickConnect, el instalador puede compartir el dispositivo con cuantas personas necesite, ¿vale? Y decidir qué permisos va a tener esa persona. Y va a tener el control completo del dispositivo en todo momento, ¿vale? Desde aquí también podemos hacer un chequeo de nuestros dispositivos, que sería aquí en HelpCheck. Tarda un poco, pero te da un informe por escrito que sería modelo o tipo. Pues, me enseño. Y si luego ya no se me olvide. Antes tengo aquí abierto. Ese sería la comprobación, ¿vale? Del dispositivo. Y mostraría un PDF de la siguiente manera. Este. Para haceros un resumen de todo lo que podemos tener de este HickConnect. Vale. Te dice el sitio, el instalador, el servicio, la hora de comprobación en la que se hizo, el estado, ¿vale? Y luego, aquí al final, te pone la fecha en la que ocurrió, te da un informe detallado de todo lo que se ha hecho en ese dispositivo. Entonces, este informe de salud está bastante bien. Y te dice la fecha y la hora de lo que ha ocurrido, ¿vale? De lo que se ha activado, de lo que no se ha activado, de lo que ha hecho, de lo que no ha hecho. En PDF. Y está, pues, esto está bastante chulo. Esto se ha hecho con la nueva actualización. Está bastante bien. También te permite la nueva actualización vincular 16 cámaras de red, pero como sensores, ¿vale? Si queremos canales de video, solo vamos a tener canales de video vinculados de 4 cámaras, ¿vale? Siempre. De momento, solo 4 cámaras. Esto que veis aquí de 16 cámaras, puedes vincularlas, pero vas a tener notificación como sensores. No vas a tener video, ¿vale? Volvemos aquí. Vale. Esto tarda. Por eso yo ya lo tenía previamente preparado. Tarda un par de minutitos, ¿vale? Hasta aquí tenemos lo que es Hikpro Connect. Vamos a mostrar ahora Hikconnect, ¿vale? Voy a desloguearme para que veáis desde el principio. Un momentito. Me va a salir. Hikconnect te permite acceder desde el navegador web también, pero sus funciones son muy reducidas. ¿Por qué? Porque Hikconnect es una aplicación. O sea, es netamente para el móvil. Solo que nos permite, pues, hacer algo a través del ordenador, a través del navegador web. Te puedes dar de alta en Hikconnect, tanto con el número de teléfono como con el correo electrónico, ¿vale? Comprobamos que las contraseñas estén correctas. Y nos loggeamos. Vale. Entonces, Device Manager son los dispositivos que yo doy de alta. ¿Cómo puedo dar de alta un dispositivo? Por número de serie o con el código QR, ¿vale? Si es desde el móvil, simplemente le doy a leer código QR. En otros dispositivos son los dispositivos que me han compartido. Aquí está mi central con el número de serie, con la IP con la que está, el estatus que está en línea, ¿vale? Luego, esto es las personas con las que yo he compartido, ¿vale? Que no tengo compartida esta central desde Hikconnect con ninguna otra cuenta. Y esto es el resumen de datos de mi cuenta. Esto es todo lo que podemos ver de Hikconnect a través del navegador web, ¿vale? Luego os voy a enseñar cómo es la interfaz a través de la app móvil. De momento, quedaros con que Hikconnect sí que permite el acceso a través de navegador web, pero es bastante reducido, bastante sencillo porque es para usuario final y va enfocado a utilizarse a través del móvil, ¿vale? Ahora, vamos a ejecutar la herramienta SADP. Esta es la herramienta SADP. SADP es una herramienta que te permite de manera local buscar todos los dispositivos que tenemos en esta red. Yo puedo hacer filtros, ¿vale? Y en este caso voy a buscar la central. Estas son las centrales que tengo en esta red. Pero la que tenemos hoy como ejemplo es la 91. Si yo le doy clic sobre la dirección IP, me lleva directamente al navegador web solo con darle clic. No me la está ejecutando. No me la está ejecutando. Ahora, vale. Me lleva directamente al navegador web de la AXPRO. Como os dais cuenta, con la nueva versión de Feedware, la presentación es bastante bonita, bastante chula, tiene un color bastante agradable. Ahora, accedemos. ¿Cómo vamos a acceder? Estamos acostumbrados a acceder a los dispositivos HitVision con el usuario admin. En este caso, mi usuario administrador, ¿vale? Es el usuario de Hick Partner Pro, ¿OK? Entonces, voy a usar el correo electrónico con el que me he dado de alta en la aplicación Hick Partner Pro y la contraseña de la central. Voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Cómo he dado de alta yo la central? La central tiene un código QR, ¿vale? Yo he entrado a Hick Partner Pro, me he ido a sitios, ¿vale? Voy a irme al sitio de prueba. Y aquí en el sitio de prueba yo tengo varias opciones. Entre ellas, para agregar dispositivo puede hacerlo a través del buscador en red, a través del número de serie. Yo puedo colocar el número de serie del código verificación del dispositivo, ¿vale? O puedo hacerlo por IP pública. Entonces, en la opción de número de serie, a través del móvil tenemos la opción de leer código QR. Si yo leo el código QR y tengo el dispositivo conectado a la red, el dispositivo automáticamente se me añade, ¿vale? Es muy sencillo. Entonces, una vez que el dispositivo ya está añadido a Hick Pro Connect, sí que me permite hacer la búsqueda a través del navegador web. O sea, sí que me permite, perdona, hacer la búsqueda a través del SADP. Y desde el SADP podemos acceder al navegador web, que es lo que hemos hecho ahora, ¿vale? Más o menos, aquí me voy a parar un momentico porque es un poco enredado. A ver si me seguís. ¿Os ha quedado claro cómo dar de alta la Hick Pro? Bueno, la vinculación que hay entre Hick Pro Connect, SADP y Hick Connect. Si alguien tiene alguna acotación al respecto, si alguien tiene alguna acotación al respecto, puedes decírmelo con toda la confianza. Que podemos parar y podemos intercambiar opiniones. ¿Nada? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Todo correcto? Vale, voy a continuar. Es que voy a pasar a las entrañas de lo que viene siendo la central de alarmas como tal. Entonces, si hay alguna pregunta de las aplicaciones, del manejo, de cómo doy de alta y tal, pues, mejor que quede clara de una vez. ¿Vale? Entonces, nada, ninguna pregunta por aquí. ¿Todo correcto? Vale, chicos. Continúo entonces. Vamos a compartir otra vez. Y continuamos. Con la IP del dispositivo accedo a través del navegador web. ¿Quién es mi usuario? Mi correo electrónico con el que me he dado de alta en Hick Partner Pro. ¿Vale? Y la contraseña del equipo, la contraseña de Hick Partner Pro. ¿Vale? Y entramos al navegador web. El dispositivo da un pitido de aviso de que hemos accedido. Este es el dashboard de presentación. Aquí es donde me hace un resumen. Me hace un resumen de lo que tengo. ¿Vale? Me dice el centro de receptor de alarma, es la CREA con la que está conectado. Me dice que tengo un área, o aquí me puede mostrar todas las áreas que tengo en el dispositivo. ¿Vale? Recordar que podemos crear hasta 32 áreas. Me dice cuántas cámaras tengo conectadas, cuántas sirenas, cuántas salidas de automatización tenemos. Me muestra si tengo repetidores o no. Este panel de alarma me permite colocar hasta 4 repetidores. Los teclados, lector de etiquetas, llavero, ¿vale? Y el expansor. El expansor cableado que es en el que nos vamos a enfocar el día de hoy. Luego aquí me muestran, ¿vale? El estado de la red. El equipo está puesto por cable. La SIM y el Wi-Fi están desconectados. ¿Por qué están desconectados? Porque si yo los dejo conectados, constantemente me va a estar mandando o enviando una notificación. Y yo no quiero que el usuario final ni GIP Procones se me llene de notificaciones falsas, por decirlo así, ¿vale? Entonces, si no los voy a utilizar, la GIN Antivo. Recordar que esto es un panel de alarma grado 2, ¿vale? Un panel de alarma certificado en grado 2. Y el servicio con la nube, con GIP Procones, está conectada. Me dice el modelo, me dice el número de serie y la versión del dispositivo. Como veis, en todas las opciones que hemos entrado, siempre tenemos destacado el modelo, el número de serie y la versión. Esto es bastante importante. Luego me muestra que la fuente de alimentación está conectada, que la batería está al 100%. También el estado de la tapa de la batería, el tamper de la central de alarma está cerrado, o sea, que está genial. Si la tuviera abierta, me estuviera dando constantemente aviso de tamper. Y el nivel de ruido. Vale. Esto es lo que nos muestra el dashboard. Luego vamos a la administración de usuarios. Aquí nos muestra los usuarios que tenemos. En este caso, Filet y Delgado, que es el instalador, es la cuenta de GIP Procones. ¿Vale? Y la cuenta de prueba es la cuenta de GIP Procones. Yo he compartido este dispositivo con un operador o con un usuario final a una cuenta GIP Procones. ¿Vale? Y yo a esa cuenta le he puesto que se llama prueba. ¿Vale? Y lo he compartido a través de la nube. Y aquí están los permisos que tiene ese cliente que yo puedo inactivar o otorgar en el momento que necesite. Lo que quiere decir que el instalador es el que tiene todo el control del panel en todo momento. Y aquí están los llaveros y las etiquetas y las llaves, las tarjetas que tiene esta persona para acceso de la alarma. Entonces, salgo de aquí y nos vamos a administración de dispositivo. Vamos a dar un paseo, ¿vale? Por todo el menú, por todo lo que tiene la alarma. Si aquí tenéis preguntas, apuntarlas, ¿vale? Al final podemos volver a retomar algún punto en específico sin problema. Yo siempre dejo 10, 15 minutitos. Voy allí, ¿vale? Entonces, tenemos las áreas. Me permite configurar hasta 32 áreas, ¿vale? Luego, modo registro del dispositivo inalámbrico. Si lo quiero habilitar o deshabilitar, las zonas que tengo. En este caso solo tengo una zona por cable. Me dice que está desarmada. Puedo agregar aquí las cámaras de red. Puedo hacer un escaneo. Puedo añadirla de manera manual con la dirección IP, el usuario que siempre es hit vision, es admin y contraseña. O podemos escanear que viene siendo como una función de SADP que me busca todos los dispositivos de cámaras que están en la red. Bueno, hit vision que están en la red. Estos son todos los dispositivos que tengo yo en la red, ¿vale? No vamos a añadir ninguno. Me permite añadir grabador y cámara. Pero recordar que canales de vídeo, solo 4 canales de vídeo, ¿vale? Esto es importante. ¿Vale? Luego, las sirenas. Si yo quiero añadir una sirena, es tan sencillo como darle añadir, seleccionar qué tipo de sirena es y colocar o el número de serie, ¿vale? O desde el móvil leer el código QR del dispositivo, ¿vale? Colocamos la batería, leemos el código QR, cerramos la tapa y automáticamente ya la tendríamos. Tan sencillo como eso. Entonces, en estas opciones yo lo que puedo hacer es añadir los dispositivos que tengo. En automatización me muestra que tengo las 2 salidas de relé. Me dice que tengo las 2 en inactivo, ¿vale? Y aquí puedo configurarlas. Aquí tengo que hacer un paréntesis. Estas 2 salidas de relé son las que me da el panel cableado. Quiere decir que son 2 salidas de relé libres de tensión con las que yo puedo cablear, pues, diferentes, las puedo utilizar para diferentes opciones. Si le doy a editar, me va a mostrar toda la configuración que tengo relacionada a ellos. Entonces, tenemos el estado original o normalmente abierto o normalmente cerrado, ¿vale? Y luego los tipos de evento. Alarma, horario, armar, desarmar. ¿Cómo quiero yo que esa salida se me active? ¿Cuál es el evento que quiero? ¿Qué es lo que quiero que me accione? ¿Vale? O ¿cómo quiero que se accione? ¿Qué me va a desencadenar que esa salida de relé me cambie de estado? Es todo. Entonces, para cada uno hay una, si es por horario, es horario 1, horario 2, porque estos horarios yo los puedo crear, ¿vale? Si es a la hora de armar, tengo estas opciones. Entonces, cada una tiene una serie de opciones. Eventos secundarios sería activar alguna función, un armado en casa, un armado fuera de casa. ¿Qué es lo que quiero yo habilitar? En el desarmado igual, silenciar alarma, fallo. ¿Qué fallo quiero yo que me active ese evento? ¿Vale? Y en manual, es un pulso. ¿Vale? Entonces, estas son las opciones que me ofrece para configurar esas salidas de relé. Este panel tiene 2 vinculados. Aquí puedo añadir los repetidores. Recordar que este panel es de 96 zonas y me permite añadir hasta 4 repetidores inalámbricos, lo cual me va a permitir tener mayor cobertura, mayor distancia de alcance. Por llamarlo de otra manera, aquí podemos agregar los teclados. Siempre de la misma manera o con el número de serie, te pone primero el modelo. ¿Qué modelo de teclado vas a agregar? Y luego, el número de serie o directamente escaneamos con el móvil el número del código QR, ¿vale? Lector de etiquetas, llave o transmisor y expansor, ¿vale? Este es el expansor cableado que tenemos. Simplemente me dice que está en línea. Lo he añadido con el código QR desde el móvil. Igual, número de serie, código QR. Estos son los 2 modelos que hay. ¿Vale? Este es uno pequeñito que tiene una sola zona. Y este es el grande que tenemos nosotros, que es el de 16 entradas, 2 salidas. Nos vamos aquí y tenemos tasa de sondeo, un minuto y número de fallos. Puedo configurarlo hasta 4, me permite. ¿Vale? Eso es lo que tenemos ahí. Luego vamos a configuración propiamente. En la primera, en áreas, lo que hacemos es agregar los dispositivos que vamos a utilizar, ¿vale? Y luego nos vamos a configuración. En configuración, ¿qué tenemos? Lo primero que tenemos es el ajuste de sistemas. Un momentito, voy a beber un poquito de agua. Vale, ya estoy con ustedes otra vez. Ajustes de sistema. Información básica. Lo que hemos venido diciendo. En todos lados tenemos el modelo del dispositivo, el número de serie y la versión. Esto es importante para las opciones o para adaptarlo a la instalación donde se vaya a colocar, tenerlo en cuenta. Siempre, según las funciones o la utilidad que le vayamos a dar, pues, va a ser más conveniente un modelo u otro. Y según la versión de firmware que tengas, se va a adaptar mejor o un poco peor. ¿Vale? Que esta es la última versión, es la recomendada. Y si alguien no la tiene actualizada y quiere actualizarla, pues, encantados, desde el departamento técnico les ayudamos. ¿Vale? El ajuste de hora, si es por NTP, que lo normal es que sea por NTP, esto lo coge de manera automática, ¿vale? Y el DCT, el cambio que se hace aquí en España. Esto es importante que lo tengamos para que nuestros dispositivos estén en hora, ¿vale? Luego, las opciones de panel. ¿Aquí qué tenemos? Aquí podemos tener las diferentes opciones o notificaciones que yo quiero que el panel me dé. Aviso sonoro de pane, lo habilito o lo inhabilito. El volumen del sistema, más o menos, según a gusto de cliente. Opciones de aviso. Aviso de error cuando está armado. Aviso de error cuando está desarmado. Notificación de voz en caso de alarma. Luego tenemos la pantalla LED, habilitar. LED de armado siempre encendido. ¿O no? Es opcional. LED de error permanente encendido. Es opcional cuando está armado. Y indicadores vistos. Luego tenemos la duración de la alarma. Son 90 segundos. Este tiempo es variable, ¿vale? O sea, todas estas opciones, todo esto me permite, pues, variarlo, configurarlo, adaptarlo, ¿vale? Alarma audible de manipulación. Si hay una manipulación, pues, automáticamente te va a dar una alarma sonora. Sonora. Omitir al rearmar. Configuración de sensibilidad alta, baja o inhabilitar directamente. Sensor de movimiento. Desactivado, inmediato o después de armar. Modo de ahorro de energía. Y botón de bloqueo de panel. Estas son las opciones que tenemos en administración. Luego, comprobación de fallos del sistema. Pérdida de la batería. Con un retardo de tanto. Carga de batería. Con un retardo de tanto. Este tiempo de retardo también es modificable. Entre 0 y 600 segundos, ¿vale? La pérdida de la red LAN. La pérdida de Wi-Fi. La pérdida de red móvil. Y pérdida de alimentación eléctrica. Estas son las notificaciones que yo puedo tener a través del panel. Opciones de armado. Una vez desactivada esta opción de configuración, el sistema no cumplirá con la norma, ¿vale? Lista de comprobación de fallos en el armado. Aviso de voz al armar. Y aviso de voz al fallo de desarmar. Y luego, la certificación. Certificación regional. En configuración de red, yo puedo dejarla por DHCP o darle una IP fija, que es lo que yo he hecho en este momento, ¿vale? Aquí podemos configurar la red Wi-Fi, que lo que hacemos es buscarla. Y una vez yo la tenga seleccionada, una vez yo la seleccione, al darle conectado, me pongo la contraseña de la Wi-Fi a la que me voy a conectar, ¿vale? Es tan sencillo como eso. Me despliega el listado de redes disponibles y a un lado me permite colocar la contraseña. Y ya estaría. Y lo dejo o por IP fija o por DHCP, ¿vale? Y la red de datos móviles, la SIM 1 o la SIM 2. En este caso, porque tenemos el panel de 96 zonas, el grande, ¿vale? Que me permite 2 tarjetas SIM. Y aquí está la configuración que trae para ello. Servicios de red. Acceso al dispositivo, servicios en la nube. HitConnect en línea. El código de verificación que lo tenemos aquí. Este código de verificación es totalmente configurable, ¿vale? Este me lo ha dado por defecto. Yo lo dejo por defecto porque de normal la doy de alta con el código QR. Pero si alguien en algún momento quiere poner un código que necesite para tenerlo registrado, lo puede cambiar. No pasa nada, ¿vale? Esto es si yo quiero realizar un test periódico, puedo activarlo. Luego, la comunicación del alarma, la comunicación con C.R.A. Aquí podemos hacer la configuración. Los tipos de eventos de notificación. Estos son los tipos de eventos que vamos a tener tanto en la C.R.A. como en la aplicación y a través de llamadas telefónicas. Entonces, es totalmente configurable los eventos que van a recibir o que se van a recibir a través de P2P en la central de alarma o directamente en la aplicación o las llamadas telefónicas. Es configurable, ¿vale? Todo esto es configurable. Tengo diferentes opciones. Alarma de zona, tapa periféricos abierta, tapa de panel abierta. Es leerlas con detenimiento y decir, bueno, mira, esto sí me sirve, lo necesito. Esto no, no lo necesito. Punto. Estas son las notificaciones que tengo que me avise. Y aquí puedo añadir los números telefónicos a donde quiero que me haga la notificación. Esto es una configuración a posteriori si queréis recibir alguna notificación al correo electrónico. ¿Vale? Eso es configuración de sistema. Ahora nos vamos a mantenimiento al dispositivo, ¿vale? En mantenimiento al dispositivo tenemos, puedo hacer un reset, un reinicio común y corriente. Puedo actualizar el panel. Si yo le doy a actualizar el panel, lo primero que me va a pedir, puedo hacerlo con cualquier archivo que tengo por aquí. No sé, vamos a poner algo por poner. No me lo va a aceptar porque tiene que ser un archivo digi. Vale. Cuando yo vaya a actualizar por archivo, me va a pedir el código PIN. ¿Recuerdan que hablamos del código PIN? Pues, es un código PIN que podemos obtener a través de HitPro. A ver. Si vamos aquí a dispositivo. Sitio. Un segundo. Al archivo. Ese código PIN es este, el que les hablé que podíamos obtener aquí, ¿vale? Podemos actualizar todos los periféricos de la alarma, ¿vale? Aquí tenemos el listado de los que se puede. Se puede actualizar el teclado, el repetidor, el lector de etiquetas, la sirena, el módulo de relé, el interruptor de pared. Se pueden actualizar todos los periféricos, ¿vale? Podemos hacer una copiada de seguridad, ¿vale? Podemos restablecer a fábrica. Restablecer a fábrica no es desvincular de HitPro con el, ¿vale? Si yo quiero desvincular de HitPro con el, tengo que borrar el panel. Aquí puedo tener un rastreo de todos los registros, de entradas y salidas, de desconexión de batería, de todo lo que está ocurriendo con el panel. Esto es un registro de auditoría que es para, si lo queréis habilitar, lo podéis habilitar. Y luego pruebas de paseo porque yo puedo hacer pruebas. Constantemente de mi zona y de los equipos que tengo conectados, ¿vale? A nivel de seguridad, puedo configurar los intentos que quiero que me bloquee el equipo y la duración del bloqueo, el tiempo que quiero que esté bloqueado, ¿vale? Cuando hay algún intento erróneo de alguna persona que quiera acceder. ¿Qué se nos queda? No se nos queda nada, creo yo. Voy a ir aquí un momentito al usuario prueba, ¿vale? Y le voy a agregar una tarjeta para que ustedes vean lo sencillo que es de crear una tarjeta. Me voy a llamar el transmisor. Me voy a etiqueta de usuario. No sé si habéis escuchado. Presento la etiqueta. Me la ha registrado, le doy a guardar y automáticamente este usuario ya tiene una tarjeta. Bueno, esto lo hago para que veáis el fácil manejo que tienen estos dispositivos. O sea, todo es bastante amigable. O sea, que si revisáis un poquito, pues, es bastante sencillo su funcionamiento. Vale, vamos a ver, a ver, todos estáis por aquí, vamos bien. ¿Cómo va la ronda de preguntas? Me quedan, pues, más o menos 20 minutitos para terminar. Ya vamos a empezar con la ronda de preguntas dentro de 5 minutos. Voy a enseñaros, perfecto, Javier, gracias. Voy a enseñaros cómo funciona el panel que tengo aquí a mi derecha. Primero os voy a mostrar el funcionamiento y luego vamos a ver el entorno de la aplicación desde la pantalla, si la app que he instalado me lo permite, ¿vale? No lo tengo muy claro, pero bueno, vamos allí. Sabéis que siempre en línea es complicado. Pero bueno, vamos a intentarlo. Este es mi panel, ¿vale? Este es el que tenemos aquí a prueba. 16 entradas, 2 salidas de este lado que en principio en la presentación de PowerPoint os mostré el esquema por separado. En mis salidas tengo puestos 2 relés, uno rojo y uno verde. El rojo es manual y el verde es automático. Y en la entrada tengo puesto un sensor. En realidad es un interruptor sin resistencia y sin nada directo que me va a hacer el cambio de estado, ¿vale? Voy a activarla, voy a armar la central y voy a activarla con el móvil. Ahorita os enseño, ¿vale? Un momentito. Un momentito. Estoy entrando a mi aplicación. Un segundo. Vale, vamos allí. Voy a armar el dispositivo, ¿vale? Segundo. Un momentito. Vale, aquí lo tengo. Ya va que estaba actualizando porque como he hecho movimientos a través de la web y en la app no he ido actualizando, pues desde GiproConnect te pide que actualices. Y estaba poniéndose al día con los movimientos que habíamos hecho. Vale, ahora sí. Voy a armar el dispositivo. ¿Armo? Sistema armado. Sistema armado. ¿Habéis oído? ¿Activamos? Vale. Vale. Desarmo. Sistema desarmado. Sistema desarmado. El LED. El LED se me ha quedado activado porque tenía un tiempo de 15 segundos, ¿vale? Luego me hace un resumen de notificaciones. Luego voy a activar el relé rojo de manera manual. Desde aquí al dispositivo. Activo. Desactivo. Activo. Desactivo. ¿Habéis visto, ¿no? Vale. Ahora, vamos a ver las app. Me voy a... El entorno de las app. Me voy a conectar. Un momentito. Voy a compartir otra vez. A ver si lo conseguimos, que esta me da más miedo, pero voy allí. Esto me lo quito. Abrimos. Esto es una app que me permite conectar si estamos en el mismo wifi. Conexión wifi. Voy a conectar la wifi a ver si quiere. Código local. Código local. Código local. Código local. Código es... Inter3056. Ok. Un momentito. Comenzar ahora. Ok. Vale. Vale. Aquí lo tenemos. A ver si es verdad. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Distinto. Vale. Ahora. Ahora. Conexión wifi. Lleva un momento. Conexión wifi. Un momento, por favor, perdonadme, pero... Un momento. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Cinco. A ver si. A ver si lo conseguimos. Un momento, por favor. Vale. A ver si me deja. Ok. Ahora. Ahora vemos mi móvil. ¿Correcto? Hikpro Connect. Esto es para que veáis el entorno del móvil. ¿Vale? Entonces, como veis, es muy parecido al entorno web. Simplemente voy a mi sitio. Dentro de mi sitio me dice que tengo una Axe Pro. Le hago clic. ¿Vale? Dentro de la Axe Pro me permite armar, me permite desarmar, ¿vale? ¿Vale? Me permite comprobar el estado de mi alarma, como lo veis. Me permite ver los dispositivos. Aquí tengo el multitransmisor. Si yo despliego aquí abajo, me muestra el logo en las zonas que tengo por cable y las salidas de relé. Si yo hago clic aquí, activo de manera física el LED rojo. ¿Recordáis el LED rojo? Si hago esto, lo quito. ¿Vale? Si abro la zona o pongo la zona en alarma, un momentito. Segundo. ¿Vale? 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 Esto es lo que tenemos a través de Gicone, que como os habéis dado cuenta, es Gic Procone, perdona. Es bastante sencillo de manejar. ¿Vale? Se me había desconectado. Vamos a conectarlo otra vez. Perdonarme. Es que al ser una aplicación gratuita es un poco, pero bueno, lo conseguiremos. Tranquilos. Todavía estamos a tiempo. Voy allí. Segundito. Que tengo que conectarlo para mostrarles cómo es Gicone y las múltiples opciones que me da para el usuario. Ahora no quiere. ¿Vale? ¿Vale? Aquí estamos. Uno, dos, cinco, seis. Ok. Ok, ok. Vamos allí. Vale. Empezamos ahora. Perfecto. Ahí lo tenemos. ¿Vale? A ver. Si vamos a Gicone, lo que tenemos. A ver. Un momento, por favor. ¿Cuánto se me ha descincular? ¿Vale? Bueno, esto no me quiere conectar hoy. No sé qué pasa, pero. Vamos a tocar volverla a ejecutar. Vale. Vamos a cerrarla y a volverla a ejecutar. Algo le pasa que no me deja. Ahora. Vamos a ver si aquí. Disculpadme. Disculpadme. Una vez más. Vamos a intentarlo. Vale. 20. Ya no queda nada. Estamos en la recta final. O sea, que a ver si lo conseguimos. Vamos a ver. Me he visto que he conectado, pero. Comenzar ahora. Vale. Empezar ahora. Código pink. Ningún código pink. Ya estoy transmitiendo. Vamos para atrás. Vamos para atrás. A ver si me dejan. G-Connect. Vamos a G-Connect. Este es el dashboard o esto es lo que vería el usuario. ¿Vale? Aquí el usuario que tiene. La Axe Pro, como veis estos logos, que está cargada, que está conectada, que tiene red, tiene batería. ¿Vale? Aquí el usuario puede armar. Segundo. El usuario puede armar. Como escucháis. Puede desarmar. Puede configurar su dispositivo. Un momentito, por favor. Estas son las opciones. ¿Vale? Un momento que tarda un poquito en cargar. Estas son las opciones del dispositivo. ¿Vale? Aquí puede administrar sus usuarios, que son los códigos, las tarjetas y lo que tiene. ¿Vale? Como veis, el usuario se llama prueba. ¿Vale? Y esta es la llave o la tarjetita que hemos agregado. ¿Vale? ¿Vale? Esto es lo que tiene el usuario en HipConnect. Y en HipProConnect, a ver si me deja, si me da tiempo un momentito de enseñaros algo que me quedé con la intención de enseñaros. A ver si quiere, porque va un poquillo lento. Me queda algo por enseñaros y no sé, esto no quiere. Vamos a ver. Otra vez. Una vez más, esto es rapidito. Oye, si quiero yo. Comenzar ahora. Perfecto. No sé qué pasa, pero ahí no me lo quiere enseñar. Vamos aquí un momentito a HipConnect Pro. Os lo voy a mostrar. Creo que aquí me lo da. Vamos a ver. Es que quería enseñarlo desde la aplicación. No, no me lo deja ver. En configuración, soporte de desplegadores. Se ha quedado como... Vamos a salir del programa. Vamos a volverlo a ejecutar. A ver si el tema lo tengo yo aquí que no me conecta. No se ve normal. A ver si aquí me deja. Parece que ahora sí. Bueno, se está tardando mucho. Si no, continuamos. No sé, no me quiere... No, no me lo enseño. Bueno, nada, chicos. Vamos a continuar. Vale, dejamos de compartir. Vale, estoy por aquí. Nos quedan 10 minutillos, ¿vale? Espero... Sé que hoy se ha mostrado la interfaz de las app bastante rápido, con un poco de dificultad. De verdad, mil disculpas. Cuando se hacen cosas en directo, pues, esto es el día a día. Lo siento. Preguntas hasta aquí. Contarme qué os pareció, qué os parece, la nueva actualización, lo fácil que es manejar el panel cableado. Tenemos preguntitas. ¿Alguna recomendación, alguna queja? No sé, contarme por aquí. Vale, la alimentación externa del relé. Eso es muy importante. Voy a volver. Vale. A ver si veis por aquí un poquito mi panel. A mano izquierda, ¿vale? Tenemos estos... De derecha a izquierda, tenemos una alimentación auxiliar, ¿vale? De 12 voltios. Una salida de 12 voltios. Que la podemos utilizar porque los relés netamente son contactos secos, ¿vale? Al ser contactos secos no tienen tensión. Entonces, yo puedo utilizar la tensión que tengo en esta salida de fuente de alimentación auxiliar o puedo colocar una fuente de alimentación a posteriori si necesitar activar elementos que requieran más voltaje o otras características, ¿vale? De hecho, aquí en el PowerPoint, a ver si puedo compartir un momentito el PowerPoint. Segundo, en el PowerPoint tengo... Físicamente... Este. Vale. Físicamente sería esto, ¿vale? Tenemos lo que viene siendo el relé, ¿vale? El común y la salida. Tendríamos PGM1 con el común 1 y PGM2 que sería la 2 con el común 2. Y esta a mano izquierda estaríamos hablando de la fuente de alimentación auxiliar que os estaba comentando que es de 12 voltios. Entonces, si tenemos un equipo o si lo que vamos a accionar es algo pequeño, podemos aprovechar esta fuente de alimentación. Si lo que tenemos que mover es un motor que requiere potencia, pues ponemos o utilizamos una fuente de alimentación externa, ¿vale? Vemos a la clase. ¿Te ha quedado claro, Ricardo, más o menos? Si en algún momento en la instalación tenéis alguna duda o queréis reforzar algo o no recordáis algo, con toda la confianza, llamar al departamento técnico que nosotros o yo o mis compañeros siempre estamos a disposición para ayudar en todo, en lo que haga falta. Así que, bueno, son las 10 y 27, señores. Tres minutos. Tenemos que cumplir con el tiempo requerido. Así que si alguien tiene alguna información adicional o algo que complementar está a tiempo. Estaría bien saber la intensidad máxima. Sí, lo tengo también. Tengo una tablita de datos. A ver si nos da tiempo. Tengo, digo ahora mismo, la corriente que podemos tener ahí. Creo, creo, si mal no recuerdo que la tengo aquí, en la tablita de datos. Tengo una tabla de datos técnicos aquí. Vale. 12 voltios de salida, 2 canales, con un total de consumición de 1 amperio. ¿Vale? 1 amperio. Es lo que tenemos en esa fuente de alimentación auxiliar. 12 voltios, 1 amperio. ¿Vale? A ver. En los eventos de relé, ¿cómo se usa la función? La función I. ¿A qué hace referencia, Agustín, con la función I? No me queda claro. ¿Qué es la función I para ti? ¿Cómo se usa la función I? No sé, algo se me escapa. Como función I no me suena ahora mismo nada, pero dime. ¿Cómo se usa la función I? 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 Cuando creas eventos, aparece en las versiones una I. ¿Para qué es? Cuando creo eventos. Vale, cuando creo eventos. Vamos un momentito a entrar aquí, a ver si doy con lo que me comentas. Cuando creo eventos, aparece una función I. Eventos. Descripción, administración de usuarios, administración de dispositivos. Cuando creo eventos, aparece una función I. ¿Dónde aparece esa función I? Es que me pierdo, no lo. ¿Dónde te aparece esa función I, Agustín? Aquí me pillas. No lo veo, ¿eh? Pero, bueno, a ver que si no lo miramos luego desde el Departamento Técnico sin problema, ¿eh? Porque no, ahora mismo no doy cuando creo eventos. Notificación. Tipo de eventos de notificación. No, no. Ahora mismo, Agustín, lo siento, pero no. En el módulo de Relay, al crear una venta en el módulo de Relay. Vale, vamos a ver. Si entro aquí en la administración de dispositivos, me voy a automatización, que es donde tengo las salidas. Voy aquí a Relay y me dice que tengo una función I. No. No tengo aquí ninguna función I. Es simplemente el estado original, normalmente abierto, normalmente cerrado. Seleccionar para qué lo quiero utilizar, el tiempo de pulso que necesito. Vincular a la zona donde quiero, en este caso, que me active. Y qué es lo que quiero que haga. Si normalmente cerrado, normalmente abierto. En este caso, tengo esto. Y en manual, a ver, qué opciones me da. Es solamente el pulso, abierto, cerrado. A ver si en fallo. Estas son las configuraciones de las salidas de Relay. Y aquí no tengo ninguna función I. Vale. Agustín, no te preocupes. Si te surge, sí, sin problema. Me llamas al departamento técnico y te lo resuelvo sin ningún problema, ¿vale? No te preocupes. Ahora mismo, la verdad, lo siento, pero no lo veo. Bueno, pues, nada, sin más nada que deciros, chicos, muchísimas gracias de verdad por atenderme. Muchísimas gracias por vuestra atención. Estoy a vuestra disposición en el departamento técnico. Repito mi nombre por si acaso, Feel Lady Delgado, a su disposición siempre. Siempre dispuesta a colaborar y a aprender porque aquí esto es un mundo y vamos aprendiendo día a día. Encantada de formar parte del equipo Jomas. Y nada, animaros a que con toda la confianza nos preguntéis, nos consultéis. Y nada, gracias a ustedes también por el cariño. Muy amables. Hasta la próxima, ¿vale? Gracias.